Y ahora nos hemos trasladado a otra empresa de la ciudad de Corona, Frutillas del Litoral. Estamos aquí junto a Yelén. Muchísimas gracias por recibirnos. Porque queremos conocer a Yelén cómo es el proceso productivo. Yo llego a la góndola y encuentro un yogur con colchón de frutas o en la heladería el helado de frutilla de la crema. Pero ¿cómo llega esta frutilla ahí? ¿Cuál es el proceso productivo que se produce aquí en la planta industrial? Bien. Nosotros en Frutillas del Litoral recibimos la fruta despalillada. La empresa cuenta con cuatro socios. Son los únicos productores que nosotros recibimos fruta. Ellos ya tienen la fruta, como dije, despalillada, donde le ponemos un lote y la fecha de ingreso. Ellos cuando llegan, como primer punto crítico de control que tenemos, es el control de agroquímicos. Entonces, junto con la fruta, ellos nos traen la planilla de las aplicaciones que le van haciendo a su fruta. Para respetar los días de carencia, porque no se puede consumir una fruta en la que fue fumigada ayer o hoy, dependiendo de los días. O sea, le hay que tener en cuenta todo el proceso, cómo fue el proceso productivo de la frutilla en el campo. Luego pasa esta cámara, porque hay que alcanzar una temperatura adecuada. Claro, hay que alcanzar una temperatura adecuada para poder manipular la fruta. Porque luego de la cámara va lo que es el proceso de lavado, donde pasa por una zaranda que elimina hojas, palitos. O sea, todos los materiales físicos extrañan lo que es una fruta. Y luego ahí se vuelca un jacuzzi, en donde eso contiene agua clorada. Y ahí hay que estar muy atento, porque hay que sostener un nivel de cloro adecuado. Claro, hay que tener un nivel de cloro adecuado, por el motivo que si nosotros no sobrepasamos de ese nivel de cloro, la fruta ya queda con gusto. Y si es mínimo, no cumple la función del lavado de la fruta para eliminar microorganismos. ¿Y qué pasa si supera el nivel de cloro o si está por debajo de lo esperado? Bueno, en ese caso nos fijamos en las planillas, digamos, cuál fue la última medición de cloro en la que estuvimos bien. Si se supera o disminuye, vuelve a reprocesarse todo ese lavado desde la última hora en la que tuvimos en cuenta. Después pasas por esta cinta, donde hay que estar muy atentos a seleccionar cuáles son las frutillas que están más verdes, las que están más rojas, porque eso también determina el fin, o sea, qué está destinada. Qué está destinada la fruta. Por lo general vamos sacando la fruta roja, que es la fruta premium, es la que se destina a heladería más que nada, y con la otra fruta pintona, más verdosa, va destinado a un mercado interno o dependiendo del producto que tenemos que realizar. Puede ser un cubeteado o una fruta en bloc, por lo general, o un IQF, dependiendo lo que solicite el cliente o lo que tengamos que hacer en stock, es lo que vamos trabajando con la fruta. Y luego ingresan a estas cámaras que están a menos 23 grados. Sí, son los túneles de congelado, están a menos 23 grados, eso demora aproximadamente 8 horas en congelarlos, porque son túneles estáticos, donde la fruta sale a menos 18. Bueno, después de ahí pasa todo lo que es un envasado en cajas, pero de IQF y tamañado. Y después ustedes lo comercializan así, en bloc o de otra manera, el IQF, para la heladería. Claro, el IQF es la frutilla que se congela individualmente. En cambio, en bloc va, digamos, la cantidad de fruta que le quieras poner a una caja y eso queda como un cubo, un cuadrado que si vos querés descongelar, tenés que descongelar la caja entera. Y seguramente hay otros procesos productivos. Nosotros vamos a seguir hablando de esto. Muchísimas gracias, Yelen. Estamos aquí en Coronda mostrándote todo el proceso productivo, porque es muy importante saber cómo llega este producto a la góndola, preguntarnos cuál es el proceso previo que aquí lo estamos descubriendo. Nosotros hacemos una brevísima pausa y enseguida volvemos.